¿Qué tal? Un saludo pues desde el emblemático Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, donde se firmó el proceso de paz del país. Se realizó una importante ceremonia en la que el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Janet Yija galardonaron a los 51 docentes e instituciones educativas que promueven la calidad educativa desde todas las regiones del país. Esta ceremonia es el mejor escenario para demostrar nuestro cariño y nuestra admiración. A quienes tanto, tanto aportan al presente y sobre todo al futuro de nuestro país. Ustedes, los docentes, los profesores, que cada vez más son líderes, emprendedores e innovadores, son los principales motores de esa locomotora de transformación social que es la educación. Bien, y pues en esta importante gala educativa se hizo reconocimiento a esos personajes que impulsan el desarrollo de las TICS, el bilingüismo, el aprovechamiento de los programas especiales del Ministerio de Educación Nacional y también de la solidaridad con la comunidad. Esto es todo por ahora desde el centro de la capital. Les informa Paula Osorio.